todas las loterías dominicanas gracias por visitar nuestro canal no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones resultados de hoy angela la hotel en primera 28 en segunda 63 y en tercero 75 la cuarteta 49 30 71 89 y 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